Muy buenos días, vengan todas y todos ustedes. Primeramente, agradecer y darle la bienvenida al señor Miñón Palma. Sea usted bienvenido. Gracias. Y agradecerle al presidente municipal Jorge Salón su hospitalidad. A nuestro secretario de Economía, muchísimas gracias. Y quiero hacer público un reconocimiento al gobernador del estado, al doctor José Rosa Sáenz Puro Torres, por esta incansable labor en traer inversión a nuestro estado. Gobernador, Gómez Palacio te lo reconoce y te lo agradece. Esta es una muestra más de trabajo en equipo. Y decía el señor Park que hay muchas razones y solamente platicaron algunas porque hice a Gómez Palacio. Para los laguneros es muy importante esta inversión, pero tenemos mucho que ofrecer en la laguna. Tenemos condiciones, como bien lo dicen. Gómez Palacio es un corazón de gente donde hay pasos a las fronteras y la logística, como bien lo dicen, es fundamental. Pero además, tenemos gas, tenemos un sol maravilloso donde se pueden instalar empresas también que tengan que ver con la energía. Y tenemos, además, estamos trabajando el presupuesto para mejorar la infraestructura. Esto es fundamental para garantizar los servicios para las nuevas inversiones. Estamos muy contentos porque para nosotros en la laguna la generación de empleo es fundamental. Más allá de que encuentran empleo las personas, generamos un ambiente de seguridad en donde la prevención tiene mucho que ver y hay mucha de la gente que se va a la delincuencia es porque no tiene otra puerta. Y usted, gobernador, con esto nos está dando la posibilidad de que esto no suceda más. Muchas gracias, estamos para servirles. Bienvenidos. Otra de las partes, porque Gómez Palacio es muy bueno para invertir, es porque tenemos mucho corazón. Bienvenidos.